¿Qué es la época en la que vivimos? Buenas, indudablemente la época en que vivimos nos obliga a filosofar un poco en torno a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Podríamos decir que Albert Camus en el año 1947 ya nos indicaba que algo podía pasar a través de su libro La Peste, donde podemos ver unidos lo mejor y lo peor de la humanidad. Él nos decía que la expectativa de la enfermedad y la muerte nos coloca ante las preguntas fundamentales que solemos evitar o postergar y muy probablemente eso es lo que está pasando en este momento donde no tenemos una certeza clara de qué es lo que va a ocurrir. En su maravilloso libro, Saramago, el ensayo de la ceguera, nos explica cómo una persona queda ciega, la ve un médico el cual posteriormente también queda ciego y así se va expandiendo una epidemia por toda la ciudad. Esta epidemia también demostró que dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos. Y ese algo para el que no hay un nombre es lo que eventualmente podemos sacar o bien podemos evitar sacar en una época de crisis como la actual. La doctrina del shock más reciente de Naomi Klein, ella dice que el virus por sí mismo es el shock y que se vende más con el miedo que incluso con el sexo. Entonces toda esta serie de circunstancias en torno al coronavirus y a esta nueva enfermedad que desde el 8 de diciembre del año pasado afecta a la humanidad nos tiene que poner a reflexionar sobre la relación que tenemos con nosotros mismos y con el resto de las personas. Pero bueno, a lo que vinimos a hablar de qué es cuarentena. Hace muchos años, en el año 1348, la humanidad se vio diezmada por la peste. Murieron 120 millones de personas. Y como pueden ver en la laminilla, un médico de la época se cubría con todo lo que podía y le colocaba gasas olorosas a perfume a ese pico que tiene en su máscara tratando de evitar que lo que no sabía que era entrar a su organismo. Pareciera ser que lo mismo pasa ahora cuando en ciertas circunstancias que no necesariamente son las idóneas utilizamos una mascarilla para sentirnos protegidos. No necesariamente para que esta nos proteja. Pueden ver ustedes qué significa una cuarentena obligatoria y qué puede pasar en los diferentes escenarios. Pueden observar cómo sin ninguna estrategia de prevención van a haber personas que nunca se van a infectar por diferentes razones. Otras que van a tener infección y, por supuesto, un gran grupo de personas se va a recuperar. Estos son escenarios donde no se hace ninguna estrategia de prevención y pareciera ser que es a lo que apuesta nuestro hermano país de Nicaragua. Si ustedes hacen un distanciamiento social moderado como el que acabamos de pasar, vamos a tener a muchas personas sin infección. Algunas personas se van a recuperar y vamos a tener a personas con infección pero que se van presentando a lo largo del tiempo. De una manera que podríamos decir que es ordenada. A eso es lo que llamaríamos aplanar la curva. Cuando ya necesitamos un distanciamiento social exhaustivo, la cantidad de personas sin infección es más grande, con infección es más pequeño, lo mismo que los recuperados. Pero vean ustedes qué interesante lo que pasa con la cuarentena obligatoria. No necesariamente es la mejor estrategia, pero sí podría ser la cuarentena obligatoria la que más problemas sociológicos, económicos, de violencia, etc. puedan ocurrir en una sociedad que está ante algo nuevo, algo que sin lugar a dudas le está ocasionando miedo. Y pongámosle rostro a lo que está pasando. Les dejé esta diapositiva con dos personas de espalda en un ambiente oscuro y yo les pido a ustedes que traten de que esas dos personas vuelvan a verlos a ustedes y pongan en ese rostro a su mamá, a su papá, a sus abuelos o a una persona querida. De esa manera van a entender más fácilmente por qué es necesario entrar en una eventual cuarentena o en un distanciamiento social de diferentes grados, que es en este momento lo que nosotros estamos haciendo en Costa Rica. Por otro lado, siempre las situaciones tienen dos caras. Una moneda siempre va a tener dos caras y cada acción va a generar una reacción y esa reacción puede ser positiva o puede ser negativa. Si ustedes ven la cuarentena desde el punto de vista del privilegio que ustedes tienen su quinta en Orotín, en Guanacaste o en cualquier otro lugar, para ustedes eso va a ser unas vacaciones. Sin embargo, si ustedes lo ven desde la pobreza, desde la necesidad de todos los días salir a ganarme lo que necesito para alimentar a mi familia, van a ver cómo la perspectiva cambia. De ahí que tenemos que ver todas las aristas de esta crisis social que tenemos, porque no solamente afecta la parte de la salud. Una cosa muy interesante es que leí hace poco, decía, ¿qué dirían los filósofos tradicionales si vivieran en esta época? Y Friedrich Nietzsche, posiblemente diría, quédese en casa por más difícil que sea para usted soportar su propia presencia. Enfrentarnos a estar solos en la casa o máximo con dos o tres personas, no salir, tener que convivir todos los días o conmigo misma o con los demás, plantea un reto no solo sanitario, sino también filosófico. Creo que es un buen momento para meditar. Estamos ante un riesgo percibido por un gran sesgo cognitivo. Todos los días pasamos oyendo hablar del COVID-19 y eso, por supuesto, que nos va a producir una angustia que no necesariamente es la que corresponde a la realidad. Nos hemos convertido de ateos a creyentes, de antivacunas a provacunas, de neoliberales a keynesianos y de ciudadanos comunes y corrientes a expertos en todos los campos en que no necesariamente lo somos. Pero tenemos que pensar qué papel queremos jugar en la pandemia. ¿Queremos ser héroes o queremos ser villanos? Los héroes son propositivos, actúan, trabajan. Los villanos son los que tratan de entorpecer todo y nos parece ser que eso lo hemos visto en diferentes políticos nacionales y extranjeros, cómo tratan de meterle ruido al manejo que el Ministerio de Salud le está dando a la pandemia. No perdamos la esperanza. Esto va a pasar. El 80% de las personas se recuperan sin que necesiten ningún tratamiento especial y también ya es hora de que pensemos en el día después de mañana. ¿Cuál es la enseñanza en salud que esto nos va a dejar? ¿Y cuál es la enseñanza en la ciudadanía que nosotros vamos a adquirir a través de esta experiencia que puede ser traumática pero podemos sacarle aspectos muy positivos a la misma? Muchísimas gracias por la atención. Gracias por ver el video.